Me gustó saludar, que bueno que ha sucedido. Bueno, pues ya se notó usted para los exámenes de la vista. ¿Y los lentes se informó? Sí. Qué bueno. ¿Qué le parece a usted de este programa que el gobierno federal trae para todos ustedes? Pues muy bueno, porque es muy seguro para nosotros. Estamos en la ciudad. Pues muy bueno, porque ya nos hace falta. Para leer, para ver. Bien, nos hace falta. Que bien que el gobierno se preocupe por uno. Claro que sí. Y platíqueme, ¿qué problema tiene usted para ver? Pues la letra es chiquita que ya no la he visto. Ah, ya le fuiste a trabajar. Sí, no fue a trabajar, sí. Ya para distinguir, ya no veo. Bueno, señor, pues le agradezco mucho. Y ya le vamos a dar una fecha para que podamos venir a atender y hacer los exámenes de la vista. Para mandarle a hacer sus lentes personalizadas. Gracias, señor. Vas a anotar, ¿se lo haces anotó? Perfecto, hasta luego.